Como un casino nunca pierde, pues yo tampoco me siento perdido Porque cuando me caigo me levanto siempre con la frente en alto No olvido lo aprendido, como vamos para adelante, tal vez brinquen algunos ofendidos Y que tengo que estar acostumbrado porque yo ando trabajando, no estoy para consentirlos Si mi camino se está abriendo, sabrán que es porque yo traigo el machete Jamás voy a dejarle la talacha porque no ocupo de chachas pa' limpiar mi pedacito Escucho voces a mi espalda, a ver, quiero conocerle la frente O que tienen algún inconveniente, aquí mismo lo atendemos, nada nuevo de la gente A poco empiezan que voy recio, y si supieran que voy calentando Verán que no le aflojo ni las curvas, miren muy bien esta boca Mucha viada va marcando Voy a jugar es un volado, a quien dicen que me llevan ventaja Verán que yo nunca ando compitiendo, por eso aquí les presento mi moneda de dos caras Como el sombrero va con botas, también mi supermercata en ayunas Pero no me van a ver la lucienda y si algún día escupe fuego es porque ocupe su ayuda Y si me voy sin despedirme es porque en un ratito me aparezco No sé de que ya vienen buenos tiempos, los espero con buen gesto Aquí andamos en el ruedo